mas alto y mas rapido solo metes 15 dolares solo metes 15 dolares yo siento una baila como en el pecho asi como una presion ay por puta 1 ay cuando salte ay guaputa guaputa ahi guaputa ahhhh ahhhh no joda no joda no joda no joda aaaaaaaaa aaaaaaay guaputa ¡Ay, colorreo! ¡No, si se siente más! Esta sí se siente muy brava. ¡Ya! Y a mí que me suban las manos. ¡Qué velo! ¡Qué velaje! ¡Qué bonito! A mí me parece mucho más mejor que cualquier otro lado pero... es porque esta es brava ¿Cómo fue eso? ¿Como fue el chulo? Sí, eso es... Es muy heavy. Es muy heavy. Lootras, lootras. Sí, lo mismo. Así, lo mismo que la última vez. Seguimos hasta que se vea. Seguimos hasta que se vea. Seguimos hasta que se vea. Y relax. Perfecto. Ya puedes unbuckle tu seatbelt. Gracias por ver el video. Gracias.